Sola, no quiere nada de ti Puño a los míos, yo no me he vivido a cualquiera De ella no ve a su manera Si no te gusta, yo te dejo buena Si no te digo que sí No me gusta, no me he vivido a su manera Si no te gusta, para afuera, para afuera, bebé Ella se dueña del high Como ella lo muerde, lo muerde all night Si me le confunde, ella te dice bye bye Olvida el sentimiento que de eso no hay Es indecide, lo que se propone lo consigue No necesita nadie que la mire Si quiere su cuerpo que se olvide Un alumín Ella me inspira a cualquiera De ella no ve a su manera Si no te gusta, yo te dejo buena Quiero un cariño que me siga No me he vivido, no me he vivido a cualquiera De ella no ve a su manera Si no te gusta, para afuera, para afuera, bebé Ella se dueña del high Si suena la música, ella llama la atención Ella es única Ella es única Ella es única, pone como yo Si suena la música, ella llama la atención Ella es única, ella es única Ella es única Ella es única, 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 ella es única, ella es única, ella es única